Muy buenos días, amigos de RTV San Marcos. Me encuentro aquí en la clínica universitaria de nuestra Universidad de Canadá, América, con el doctor José Gabriel Somocurcio, quien es director de esta clínica, y también con el neumólogo Conrad Huamán, quienes nos van a comentar acerca de esta importantísima campaña de salud que se viene dando todos los años en nuestra universidad con respecto al descarte de tuberculosis. Doctor Somocurcio, ¿qué decir de la importancia y cómo se viene desarrollando esta campaña? Bueno, esta campaña es una campaña que anualmente debe hacerse, pero que por razones de la pandemia no se ha realizado los tres años anteriores. Pero es parte del trabajo rutinario de examen que se les hace a todos los estudiantes y extensivo también a los docentes y a los trabajadores no docentes. Actualmente ya hemos avanzado, casi concluido con una facultad, porque hace ya como una semana que estamos haciendo los exámenes correspondientes. Y tenemos un cronograma ya estructurado que va a terminar en el mes de febrero, porque la población estudiantil de San Marcos es bastante grande. Claro, lo mencionaba usted que aparte de la importancia se está ya realizando esto con toda normalidad y claro, hubo una pandemia que impidió que se viniera presencialmente, ¿no? Pero es una, digamos, es un itinerario que siempre se cumple en todas las facultades. Eso es anual, en todas las facultades se cumple, excepto los tres años anteriores. Entonces tenemos cierto embalse, digamos, de estos exámenes que ahora estamos tratando de cubrirlo. Entonces ahora vamos con el doctor Conrad Guamán para preguntarle acerca de, doctor, si estuviéramos o si contrajéramos la tuberculosis, ¿cómo tendríamos que prevenirlo en todo caso antes de y cuáles serían los síntomas? Y cómo, digamos, tomar en cuenta esta enfermedad. Buenos días, lo importante es un paciente sintomático respiratorio, estamos hablando de un paciente que comienza a toser con flema más de dos semanas. Entonces, inmediatamente acudir al centro de salud más cercano a su domicilio, sea a la posta médica o si pertenece a la salud. O si está acá, atendemos acá en la clínica igualmente. Entonces, para hacer el descarte de tuberculosis, ¿no? Aparte de ser sintomático respiratorio, también puede uno tener baja de peso, sudoración nocturna, fiebre constante, que no cede normalmente al tratamiento antibiótico, ¿no? Entonces, puede acudir a cualquier centro de salud. Importante, una vez acudido acá al centro, se hace exámenes laboratorios para tratar de confirmar esta patología, que, bueno, en nuestro medio, en el Perú, somos endémicos como tal, ¿no? Entonces, una vez confirmado, ya se puede iniciar tratamiento. Recordar que el tratamiento es gratuito, ¿no? Lo brinda el Ministerio de Salud o es salud como tal, ¿ya? Puede ser por seis meses o, inclusive, mayor tiempo, dependiendo de la sensibilidad del micobacterio. Gracias por la información, doctor Conrad. Volvemos con usted, doctor Somocurcio. Con respecto a los casos aislados reportados en la Facultad Industrial sobre tuberculosis, ¿cómo se han estado llevando a cabo o tratando? Bueno, han habido reportes de algunos casos, pero son casos, algunos de ellos ya antiguos. Algunos son secuelares, son secuelas. Otro caso es un problema pleural que no representa tampoco contagio. Tenemos dos casos que sí son positivos, pero que ya están en tratamiento y están debidamente aislados. El tratamiento lo está llevando adelante el Ministerio de Salud, que es el órgano al cual transferimos los pacientes con tuberculosis para que se haga el tratamiento. Entonces, para ir cerrando, doctor Somocurcio, doctor Huamán, este enlace, ¿qué mensaje le deja usted a la comunidad universitaria como director de la clínica, refiriéndose a nuestras cámaras? Bueno, el mensaje es que los estudiantes que están dentro de un cronograma concurran a sus exámenes normales aquí dentro de la clínica y observen toda la medida que se está de recomendar en caso necesario a cada uno de ellos. Doctor Conrad, algo que mencionar, ¿no? Desde su campo de la especialidad de la neumología, ¿no? Así con estos temas como la tuberculosis, ¿qué mencionar más? Importante tener en cuenta que el Perú es un país endémico en tuberculosis, ¿no? Ante ello, siempre hay que tener todos los ambientes ventilados, lavado de manos, ¿no? Si alguien está tosiendo, estornudando, cubrirse con el antebrazo es muy importante, ¿no? La prevención ante eso, ¿no? Y calma la población universitaria, no hay un brote como tal, ya, son casos aislados. Igual la clínica está para darles salvaguardia a toda la comunidad estudiantil. Muchísimas gracias, doctor Conrad Guamán, doctor Somo Curcio, por este enlace en vivo tan importante para referirnos a nuestros amigos de RTV San Marcos. Hemos estado aquí desde la clínica universitaria comentando lo bien que se viene desarrollando esta campaña de salud de SCARTE-TBC en las diferentes facultades. Ha sido Fernando Pumpa con la cámara de Edgar Estrada y de Carlos Ponce para todos ustedes. Gracias.